Empieza tanto a moriar En el río, en el río, cuando la veo pasar Mi corazón se crece, empieza tanto a moriar La del bobo, yo colorado Me pregó el río mareado Me pregó el río mareado La del bobo, yo colorado Ya parece que le digo que no la puedo olvidar Mi corazón se crece, empieza tanto a moriar Yo parece que le digo que no la puedo olvidar Mi corazón se crece, empieza tanto a moriar La del bobo, yo colorado Me pregó el río mareado Me pregó el río mareado La del bobo, yo colorado Mi corazón se crece, empieza tanto a moriar Mi corazón se crece, empieza tanto a moriar La del bobo, yo colorado Mi corazón se crece, empieza mucho a moriar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!